Sanidad ha anunciado la puesta en marcha del nuevo modelo de atención primaria para la comunidad valenciana. El plan ha recogido las propuestas sugeridas durante los últimos meses por el CECOVA. Una nueva atención primaria que contará con más financiación para tener más personal, más infraestructuras, más equipamiento y más tecnología. Con el aumento de plantillas espera alcanzar los ratios en enfermería. El marco estratégico plantea un nuevo modelo asistencial con una ampliación en la cartera de servicios. También un cambio organizativo. Los centros tendrán tres coordinaciones diferenciadas, médica, de enfermería y administración. Un nuevo enfoque asistencial y un nuevo modelo organizativo adaptado a los nuevos tiempos. Para ejecutar el nuevo modelo se dotará de una partida inicial considerable para los dos primeros años y se espera destinar el 25% del total del presupuesto sanitario a la atención primaria en los próximos cuatro. Un incremento de la financiación sin precedentes. Este plan cuenta con una financiación de 326 millones de euros para su puesta en marcha. Además se reforzará la labor de la enfermería, impulsará su actividad asistencial, se asignará población en SIPA enfermería y habrá más especialidades a enfermeras en atención primaria.